18 horas del 15 de octubre de 2019, de acuerdo con el aviso de fallo publicado en Compranet, vamos a dar inicio con la lectura del fallo correspondiente a la licitación por invitación a economistas personas número ION009964-E201-2019 para la conservación del camino ruralmente, trabajos de retiro de derrumbes, relleno de deslaves, reparación de muros de mampostería, batido superficial, reconstrucción de alcantarillas por daños ocasionados por la Gran Lorena, en los caminos del Quito, Llano Grande, Tehuamistle, del kilómetro 0 más 3 ceros al 45 más 3 ceros, y en Tronquevilla, Purificación, Chamelas, Zapotán, Los Lindos, del kilómetro 0 más 3 ceros al 24 más 3 ceros, ubicados en el municipio de Cabo Corrientes y Villa Purificación, en Jalisco. Para este evento me acompaña por parte de la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción, el licenciado Edson Martínez Campos. Gracias, señor. Buenas tardes. El servidor Ricardo Peregrina Moría, jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones. La convocante llevó a cabo una revisión y análisis cuantitativa y cualitativa del cumplimiento de los requisitos legales técnicos y económicos, así como la evaluación de las proposiciones presentadas por los licitantes bajo el mecanismo binario para determinar la solvencia de las mismas. En los términos, lo previsto en los artículos 38 de la Ley de Aguas Públicas y Servicios relacionados con las mismas, 63, facción 1, 64, 65, 66, 67 y 68, su reglamento, y con lo dispuesto en la base cuarta de la convocatoria a la presente invitación. La aplicación del mecanismo binario es consecuencia que el monto máximo presupuestado no excede los 10.000 días al año mínimo general vigente en el DF elevado al mes, supuesto previsto en el artículo 63, facción 1, inciso B, del reglamento de la mencionada ley. Por consiguiente, a continuación se describen los resultados del proceso de evaluación de proposiciones. La relación del licitante es que las propuestas no sean evaluadas por economía procesal son las siguientes. CCR Ingenieros SASB e Innova Constitución de Occidente SASB, ya que el monto de su propuesta rebasa en más del 10% el importe de la propuesta solvente más baja. Lo anterior es de acuerdo con lo indicado en el último párrafo de la base cuarta de la convocatoria. La relación de licitantes cuya propuesta rebasa solvente y que son aceptadas por públicos requisitos legales técnicos y económicos son las siguientes. Construcciones JEC SASB y GPJ Terracias y Caminos SASB. Con lo cual, la propuesta que entre las calificadas como solventes por satisfacer la totalidad de los requerimientos solicitados se asegura las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes y haber obtenido el peso más bajo, conforme al previsto del artículo 67, versión 1 del reglamento referida a ley y a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta de la convocatoria de la presente licitación, es la presentada por el licitante Construcciones JEC SASB, con un monto total de su propuesta de $1.997.265.69, y va incluido. La presente acta surte efectos de notificación en forma para la empresa Construcciones JEC SASB y por ello se compromete obligar a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 12 horas del día 17 de octubre de 2019 en las oficinas de la subrección de obras, donde además deberá presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones en sentido positivo vigente emitido por el SAT, entregar su garantía de cumplimiento y la documentación necesaria para elaboración de su contrato, e iniciar los trabajos el día 18 de octubre del presente año, de los cuales tendrán una duración de 30 días naturales. Una vez ido el fallo, vamos a proceder a firmar el acta correspondiente. Por favor, Edson, no sabíamos que venías en la segunda baja, te pones tu nombre y tu firma. Ah, sí, sí. Ikersung. Lesché a mi. Sí. Bahalls. el nombre de su empresa pone el nombre propio y su firma completa muy bien y con la firma del acta pues hemos concluido este evento muchas gracias por su asistencia la propia la pongo a confeder en la subrección de obras o más tarde voy a comprar muchas gracias te avisamos ahorita o tempranísimo si mañana